Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto volver a acompañarles en esta próxima media hora. Haremos un buen arrasante de las noticias más importantes y lo que fue noticia aquí en Centroamérica y que usted vio por aquí por CB24. Iniciamos así. Nicaragua ocupa el tercer lugar entre los países que tienen sus democracias amenazadas, según el último informe del Índice de Transformación. Un estudio que lleva a cabo cada dos años una fundación alemana con sede en España. La Fundación Bertelsmann, una organización no gubernamental que trabaja en pro del empleo juvenil con más de 20 años de acción social y que presentó recientemente el Índice de Transformación, un estudio del impacto y la efectividad de las democracias en las sociedades, asegura que Nicaragua aparece después de Venezuela y Cuba que encabezan la lista de democracias amenazadas. Y en la variable sobre retrocesos y desconsolidación entre las democracias latinoamericanas, Nicaragua aparece en autocracia moderada. Guatemala y Honduras con democracias muy defectuosas. Panamá y El Salvador con democracias defectuosas. Y Costa Rica en el rango de democracias en consolidación. La regresión autoritaria, el bloqueo a la oposición en las elecciones, las irregularidades en el sistema electoral, son signos de retroceso en la democracia nicaragüense, según el estudio. El informe analiza la calidad de las democracias y la gobernanza en 129 países en desarrollo y emergentes. También revela que a nivel mundial la polarización y la represión han aumentado los últimos años, constatando que 3.300 millones de personas viven en regímenes autocráticos, frente a 4.200 millones que cohabitan en estados donde se respeta la democracia. Bueno, y en estos días también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues develó un informe sobre Guatemala en el que dice que aún existen los mismos factores o muchos factores iguales a los que ocasionaron la guerra en la década de los ochentas y los noventas. Entretanto, Estados Unidos ha firmado con Guatemala y con el gobierno de este país un acuerdo de financiamiento electoral para tratar de afianzar y respaldar la democracia y la transparencia en este país. Guatemala aún está en deuda con las reformas al poder electoral que pongan coto al financiamiento electoral ilícito, lo cual preocupa a parte de la población en ese país centroamericano. Recientemente el presidente de Guatemala, Chimbrales, fue señalado de financiar de manera ilícita su campaña electoral que lo llevó a la más alta magistratura del país y tras un debate en el legislativo no se le investigó por tales hechos. Sin embargo, los cuestionamientos quedaron a flor de piel al tiempo que el Ejecutivo asegura que la transparencia está garantizada. Transparencia es un compromiso presidencial sobre el cual se reestructurará la actual comisión que existe. Entretanto, el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional firmó una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar las elecciones nacionales del 2019 para facilitar el intercambio informativo con otros órganos electorales de América Latina. Bueno, y el gobierno de los Estados Unidos reconoció la labor y coraje y valentía de una guatemalteca y una hondureña. Se tratan de las activistas la guatemalteca Aurelena Farfán y la médico forense hondureña Yulisa Villanueva. Ambas mujeres trabajaron en sus países contra las adversidades. Nuestros aliados de la Voz de América conversaron con la doctora forense hondureña Yulisa Villanueva, quien fue una pieza clave para que se adoptara una legislación en Honduras que impusiera penas a los crímenes ocasionados por la violencia de género. La violencia contra la mujer en Honduras se ha convertido en una epidemia, así lo asegura la directora de medicina forense de ese país, Yulisa Villanueva. En ocasión de recibir el premio de la mujer valiente que otorga el Departamento de Estado, la funcionaria hondureña mostró su preocupación por los casos que recibe a diario en la oficina forense. Con mucha frecuencia en nuestras salas de morgue, entre el 15 y el 17% de las autopsias del total representan muertes violentas de mujeres. Y en ese sentido nosotros estamos promoviendo el acercamiento de la prueba científica a la investigación de cada uno de esos delitos. De acuerdo al más reciente informe de la organización Human Rights Watch, Honduras es uno de los países con mayores tasas de homicidios, siendo los más vulnerables periodistas, mujeres, defensores de derechos humanos y grupos LGBT. La funcionaria hondureña lo confirma, pero asegura que la tasa de muertes violentas ha descendido. Sí, es cierto, es un tema que hay que trabajar arduamente. En la política de Estado lo más importante es entonces trabajar por la seguridad del país. Y creo que se ha visto el trabajo en estos últimos años, en estos últimos cuatro años, cuando hemos caído casi de un 90% la tasa hasta un 60% de homicidios. Yo le diría, todavía usted me diría, pero a mí me daría miedo ir a su país si dice que son 60%. En entrevista con la Voz de América, Villanueva observó algunas áreas en las que cree hay necesidad de mejorar. El sistema judicial está un poco enlentecido, igualmente las condenas no son tan frecuentes y lo que estamos promoviendo entonces es que no haya impunidad, puesto que el trabajo tiene que ser más beligerante, más oportuno y con pruebas científicas para que sea contundente. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. ¿Y quién es Aurelena Farfán, la otra mujer que fue reconocida por el Departamento de Estado de Estados Unidos? Veamos a continuación quién es esta mujer valiente que ha dedicado más de 30 años en la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra en Guatemala. Aurelena Farfán es una enfermera y activista guatemalteca que ha dedicado su vida en encontrar a aquellos que desaparecieron durante la guerra en su país y en ayudar a familiares sobrevivientes de aquellos desaparecidos durante esa época en manos del gobierno. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que he realizado durante estos 34 años en búsqueda de las personas que fueron capturadas y posteriormente desaparecidas. De decirle que en diferentes destacamentos militares o partes donde estuvo el destacamento se han encontrado orfamentas clandestinas. Ejemplo claro, el caso de la zona militar número 21 en Cobán, donde se encontraron 565 víctimas que fueron capturadas y posteriormente desaparecidas. Farfán y su familia vieron de frente la tragedia cuando su hermano Rubén Farfán desapareció durante el conflicto. Trabajaba en la Universidad de San Carlos, en la editorial de San Carlos. Era miembro del sindicato de esa universidad. Estudiaba ciencias y letras, pero desafortunadamente la verdad que para nosotros como familia fue muy fuerte, especialmente para mi madre, para quien verdaderamente hizo... Esto fue muy duro, fue bastante, bastante duro, no saber el paradero de su hijo. Tras muchos años de arduo trabajo e investigación, finalmente en el 2016, Farfán y su organización, junto a otras de derechos humanos, lograron la detención de varios altos mandos militares, en ese momento ya en condición de retiro. No es venganza, no es, como le dijera, que yo siento satisfacción, pero digo, oh, qué bueno, que están estos hombres detrás de estas certas, cuando en los años que a nosotros nos tocó vivir, fue muy fuerte, muy fuerte, porque ellos tuvieron el poder y ellos eran los que mandaban, los que hacían y deshacían. Para mí, de veras, fue muy, muy grande el saber que los habían capturado y que todavía están diciendo ellos que ellos son inocentes. La activista guatemalteca ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos el de la revista Time como una de las personas más influyentes en el año 2015. Sin embargo, advierte que el camino recorrido y los resultados hasta el momento todavía son cortos. Hay bastante trabajo que realizar y creo y espero que quien me está fallando, me dé fuerza para seguir luchando y alcanzar lo que queremos. Farfán, una mujer valiente, ha sido honrada con el Premio Internacional de Mujeres de Coraje que anualmente otorga al Departamento de Estado de Estados Unidos y que reconoce la valentía y el liderazgo femenino en su defensa por la paz, la justicia y los derechos humanos. Y se ha convertido en una de las más de 120 mujeres de 65 países galardonadas desde el inicio del programa en el 2007. Bueno, vamos a cumplir compromisos comerciales. A la vuelta conoceremos por qué las Naciones Unidas asegura que Guatemala es un país en donde aún persiste el racismo, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de CB24. Como les comentaba antes de ir a la pausa comercial, Guatemala es uno de los países con los índices más altos de desigualdad y en donde persiste el racismo, la pobreza, la inseguridad y violaciones a los derechos humanos. Así lo ha revelado un informe de Naciones Unidas. Guatemala sigue afectada por la desigualdad y la discriminación estructurales. Así lo afirmaron representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. El coeficiente de Gini, un sistema para medir la desigualdad, sitúa a Guatemala como uno de los peores países del mundo, indica el informe. Mientras casi 60% de sus 16 millones de habitantes viven en la pobreza, una cifra que alcanza el 76% en zonas rurales y 79% en áreas indígenas. Según el informe anual de ACNUD, 46,5% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, el índice más alto de América Latina. El informe destacó que persisten los altos niveles de violencia alimentados por la discriminación, la desigualdad, la facilidad de acceso a las armas, el crimen organizado, la impunidad y el legado de la violencia del conflicto armado. De acuerdo con datos oficiales, el año pasado se registraron en Guatemala 4.553 muertes violentas, 2,4% menos que en 2016, pero los asesinatos de mujeres crecieron 8% al reportarse 662 homicidios. En 2017 se contabilizaron 12 asesinatos de defensores de derechos humanos, así como 4 periodistas muertos de forma violenta, según el documento. Otro sector afectado este año fue la comunidad LGBTI, con 15 mujeres transgénero asesinadas. También en 2017, más de 24.000 menores de 18 años se convirtieron en madres en Guatemala, la mayoría producto de violaciones en su núcleo familiar. Bueno, y tal y como lo revela el informe de Naciones Unidas, Guatemala, en este país, 46.5% de los niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Las causas de la desnutrición infantil en Guatemala son estructurales y subyacentes cuando se refieren al ambiente social y familiar relacionadas con los ingresos familiares, condiciones de vivienda o la seguridad social, según la investigación del Procurador de Derechos Humanos del país centroamericano. La Procuradora Junta de los Derechos Humanos, Claudia Macelli, indicó que pese a que hubo un esfuerzo de coordinación del Estado guatemalteco para reducir la desnutrición crónica, esto no funcionó. Y esto es porque tiene que ver esta coordinación, hay que verlo desde un enfoque de derechos humanos, se está viendo desde, y permítanme decirlo así, desde la comodidad del escritorio, de la institucionalidad, no desde la realidad, como nos comentaban Osar, que viven las poblaciones y que deberíamos poder ahí empezar y hablar de todo el ciclo de vida. Debido a la crisis alimentaria, advierte el informe que el Estado debe reforzar las acciones dirigidas hacia la atención de la desnutrición aguda, las carencias de micronutrientes y la carga de morbi-mortalidad que aumenta alarmantemente relacionada a excesos de nutrientes como la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. El texto de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos menciona que el acceso físico y económico a los alimentos está condicionado por los factores del contexto nacional como la brecha salarial, el precio de los alimentos, una baja capacidad técnica y financiera del Estado para atender las necesidades de la población y la desigualdad en la tendencia de la tierra y otros bienes naturales. Pese a que el informe reconoce que la desnutrición aguda ha disminuido anualmente en Guatemala, afirma que el Estado aún es responsable por los 45 de cada 10.000 niños menores de 5 años afectados y los 86 fallecidos por esta causa. Entre tanto, en Honduras, las autoridades han reportado el retorno de más de 1.000 menores que viajaban solos y que fueron detectados en los Estados Unidos por el servicio de migración. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, en Honduras indicó que sólo en lo que va de 2018, 1.262 menores han retornado al país. Una cifra alarmante que se suma a los 35.070 menores retornados entre los años 2014 y 2017. Estos niños hondureños forman parte de la alta cifra de menores centroamericanos que, solos o con familiares, arriesgan sus vidas por soñar con un futuro mejor. Muchos de estos niños son enviados por familiares con datos mínimos de la persona que lo estaría esperando del otro lado de la frontera. La mayoría sufren violaciones sexuales, otros son víctimas de tratos crueles y trabajo forzado. Se exponen a temperaturas extremas, sufren deshidratación e incluso hay un registro de un elevado porcentaje de muertes de menores que no superan la travesía de salir solos sin control ni previsiones a la hora de salir de sus casas con el sueño de pisar Norteamérica. En Honduras está activado el Servicio de Migración y Restitución Internacional de Niños y Niñas, donde los menores son atendidos de forma integral e inmediata con la intención de revertir las condiciones económicas, familiares y de seguridad que los llevaron a salir de sus casas para brindarles orientación y ayuda psicológica. Bueno, entre tanto, el Departamento de Migración de los Estados Unidos recientemente reveló una disminución en el número de migrantes salvadoreños detenidos y deportados de este país. Datos de aduanas de fronteras norteamericanas indican que hasta febrero del 2018, alrededor de 36.000 migrantes de todas partes detenidos, 2.4 de ellos más que en años anteriores. Este año, solo 1.595 salvadoreños han sido detenidos hasta el momento y devueltos a su país de origen. Mientras, en El Salvador reportan una baja en el número de deportados después de los mexicanos, que están en primer lugar. Le siguen alrededor de 5.369 guatemaltecos y unos 2.700 hondureños deportados. Los funcionarios de migración detienen a quienes no presenten documentación adecuada a la hora de presentarse en un punto fronterizo. Bueno, vamos a cumplir con nuestra segunda pausa comercial. A la vuelta le contaremos el por qué Costa Rica está implementando la factura electrónica. Ya venimos con más aquí en CB24. Bueno, amigos, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica. Desde el pasado 20 de marzo, en Costa Rica, todos los contribuyentes inscritos en la Dirección General de Tributación deben entregar una factura electrónica y este plazo, le dan un plazo hasta noviembre de este mismo año para que todos estén en misma sintonía. Esto lo estableció el Ministerio de Hacienda de este país centroamericano. Las personas físicas o jurídicas registradas ante tributación de Costa Rica para el pago de impuestos deben iniciar el uso de facturación electrónica según el último dígito del número de su cédula de identidad de una persona física o el de su cédula de una persona jurídica. De manera que las cédulas terminadas en 1, 2 y 3 deben iniciar el 1 de septiembre. Las cédulas terminadas en 4, 5 y 6 el 1 de octubre y las terminadas en 7, 8, 9 y 0 el 1 de noviembre. Gonzalo Sandstad, representante en el Comité Nacional de Facturación Electrónica de Costa Rica, explicó las razones del cambio de la facturación impresa a la digital. Lo que pretende es tener copia de todas esas facturas, tener constancia de todas esas facturas para tener mejor información sobre las transacciones comerciales que estamos haciendo entre los distintos obligados tributarios, entre los distintos contribuyentes. Y así, obviamente, poder contrastar esa información que está recogiendo directamente de las facturas de todas esas transacciones y compararla con las declaraciones que cada uno de nosotros hacemos a la entidad tributaria. Actualmente, se encuentran obligados al uso de un sistema de facturación electrónica quienes pertenecen al sector salud, contable, legal y a partir del lunes 2 de abril deben incorporarse los contribuyentes del sector de ingeniería, arquitectura e informática y en mayo otras actividades como geólogos, geógrafos, biólogos, servicios de publicidad, entre otros. Esta obligatoriedad se mantiene y no se verá afectada por la nueva resolución. Esas facturas que estaban preempresas o sea cual sea el mecanismo que usted estaba usando ya deja de existir y usted tiene que empezar a facturar electrónicamente. Hay algunas excepciones que vale la pena comentar. Por ejemplo, las empresas que están en el régimen simplificado no tienen obligación de emitir factura electrónica y algunas instituciones del gobierno. Las personas pueden contratar un servicio de facturación digital o utilizar el software gratuito que puso a disposición el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Para Hacienda, el principal objetivo de la implementación de la factura electrónica es brindar a la Administración Tributaria mayores herramientas de control del impuesto sobre las ventas. Precisamente por esta razón se están elaborando los programas que permitirán revisar el cumplimiento de esta obligación para mejorar el cumplimiento voluntario de los costarricenses. Y Honduras y Ecuador suscribieron un acuerdo de cooperación administrativa en materia aduanera que permitirá el flujo de información en el marco de los tratados que ambos países tienen con la Unión Europea. El acuerdo fue suscrito en Tugusigalpa con miras a formalizar un acuerdo de complementación económica con Ecuador. Así lo indicó la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras en un comunicado. El ministro hondureño de Desarrollo Económico Arnaldo Castillo también indicó que la firma del acuerdo es para continuar impulsando las iniciativas del presidente Juan Orlando Hernández enmarcadas en la facilitación del comercio exterior y concretar también la apertura de nuevos mercados para los productos hondureños. Entre tanto, el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador expresó que su país también está negociando un acuerdo de alcance parcial con Honduras con el objetivo de incrementar el flujo comercial entre ambos países para beneficiar así a los sectores productivos exportadores. Y de acuerdo con estimaciones de la Unidad de Investigación de la Gerencia Técnica del Instituto del Café de Costa Rica la amenaza de incremento de roya del café todo se mantiene y es por esta razón que las autoridades ponen todo su empeño para evitar que el hongo se propague. La roya del café es un hongo que está afectando fuertemente las plantaciones de la zona sur y turrialba de Costa Rica. Según datos del Instituto del Café de Costa Rica se contabiliza 40% de afectación por roya en estas zonas. Y es que los efectos atípicos del clima generados por la lluvia favorecen el desarrollo del hongo de la roya en estas regiones. Debido a que en el mes de mayo inicia la temporada lluviosa las autoridades han iniciado una vigilancia y están tomando todas las medidas para evitar que la roya tenga un efecto mayor. Actualmente en el Valle Central y la zona norte la amenaza de incremento de la roya es moderada y se reduce de forma paulatina mientras que en el Valle Occidental y Los Santos no existe esta condición. La roya es una enfermedad causada por el hongo Emileia vastratix que infecta las hojas del cafeto. La infección ocasiona la caída prematura de las hojas y si hay ataques por insectos mala fertilización y condiciones de crecimiento deficientes los cafetos están en un continuo estrés y desbalance lo que afecta negativamente la producción. Cuando el nivel de ataque aumenta causa una maduración anormal pérdida de calidad y caída del fruto además debilita la planta lo cual podría obligar a podarla para poder renovar el tejido productivo. Bueno y con esta información hemos llegado al punto final de esta entrega informativa recuerda ahí está nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales ahí en la pantalla para que usted interactúe con nosotros porque su interacción lo que usted piensa y lo que usted necesita saber también es importante para el equipo de CB24. Ha sido un placer haberles acompañado y recuerden nos vemos como siempre la próxima semana hasta luego